Música Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy les voy a hablar de los sueños. Voy a hacer como una especie de introducción, porque quiero dedicar, aparte de este vídeo, otro al tema de los sueños, como mínimo otro. Y en ese segundo lo que haré será una profundización y una extensión de cosas que les voy a decir hoy en esta especie de vídeo de introducción. Lo primero que voy a hacer es leerle una serie de sueños. El primero dice así. El primero es de una mujer, una mujer joven. Dice, me subí en el coche DX, dice el nombre de una persona, e íbamos no sé dónde. Me llevo a un callejón oscuro y él se está riendo con una sonrisa sádica. Y me ha llevado ahí para matarme. Luego salgo del coche y grito, me quieren matar, me quieren matar. Pasa por allí la Guardia Civil, la policía española, digamos, para los que sean de otros países, un tipo de policía de aquí de España. Y esta policía, esta Guardia Civil, no le hace caso. No le hace caso. Este es el primer sueño. Una mujer joven. Segundo sueño. Yo le llamo el sueño de los leones. Un señor, este es de un hombre, un señor mediana edad, entre 40 y 50. Un señor va por el campo, va por el monte, y de pronto va como paseando por un monte que él de alguna forma conoce. Y de pronto se da cuenta que hay un montón de pieles de leones que están allá apiladas. Sigue adelante y le sale al encuentro otro señor y le apunta con un rifle. Y le dice, usted no puede pasar por aquí, está prohibido pasar. Este es el sueño, repito, de un señor de mediana edad. Tercer sueño. Este también es de un señor, otro señor distinto. Un poco mayor que el anterior, que este otro anterior. Dice así. Veo una casa, un piso, no, una casa, un edificio de pisos. Y hay un piso en el que entro. Tiene los techos muy altos. Pero está todo por reformar. Las paredes están caídas, la pintura, el suelo está lleno de escombros. El piso tiene varias habitaciones. Si no recuerdo mal, tres, porque ahora no lo estoy leyendo. No lo estoy leyendo. Y en ese piso, él quiere reformarlo. Lo ve y quiere reformarlo. Tiene la clara decisión de reformarlo. Este mismo señor, dos meses después, aproximadamente, sueña otro sueño. El mismo señor. Y el señor es lo siguiente. Estoy en la misma casa, pero la casa tiene esta era, la que he dicho, tiene una parte derecha. Y ahora veo la parte izquierda, como si estuviera dividida por una especie de pasillo. La parte izquierda tiene también, veo tres habitaciones. En la primera está toda llena de escombros. Y hay como una especie de canguros. No son canguros, pero parecen canguros. Unos animales, como que él me dice, que son relativamente pequeños. Digamos 50 centímetros, por decirlo de alguna forma, de altura. Y en esa primera habitación, esos escombros y el canguro, en la segunda habitación ya está un poco más aseada, más aseada, pero en una parte de la habitación hay como una especie de tocador y hay una chica joven, una chica joven bastante guapa. Él le pregunta a la chica joven, ¿qué haces aquí? Y le dice la chica, no, yo vivo aquí, pero si usted quiere me puedo ir. No, 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 no te vayas, quédate. Sigue el sueño y en la tercera habitación, es una habitación también muy grande, que está limpia, completamente limpia y no hay nada. Repito una cosa, las habitaciones en este segundo sueño, él destaca que son enormes. Pero enormes, enormes, no son reales en el sentido de las medidas de una habitación, aunque sea grande. Las habitaciones son enormes. Otro sueño, dice, es de una mujer, una mujer entre 30 y 40 años, dice así el sueño. Me sentía de muy mal humor, estaba muy enfadada conmigo misma. Me enfado terriblemente con mi madre y viene mi madre y viene mi madre y me corta el cuello. Perdón, perdón, me he equivocado, perdón, que me he equivocado, he leído más. Y me corta la lengua, es que me he confundido, he leído estos de otros sueños, lo de me corta el cuello es de otros sueños. Y me corta la lengua. Ese es el sueño. Mujer, mujer, de uno, entre 30 y 40 años. Otro sueño, este me lo sé muy de memoria, porque lo he trabajado mucho. Un señor sueña que a una distancia de la casa donde él vivía, a una distancia de un kilómetro, sus padres tienen unas tierras, aparte de otras que tienen en otros lugares. Esas tierras eran una tierra grande, dividida en dos partes. Una parte era de un hermano y otra de otro hermano. Él va allí y está regando ese huerto, es un huerto que tiene frutales, árboles frutales. Está regándolo y el huerto está floreciendo, está florecido, está muy bonito. Es de hierba, de hierba salvaje, pero muy bonito. Y al final del huerto, en la parte del sur, hay un trozo que está lleno de agua, como una pequeña piscina de medio metro de ancho por dos metros de largo. Y en esa piscina, no es una piscina, está allí en la tierra, está llena de agua y hay muchos peces. Hay muchos peces que tienen como mucha vida. Este señor sigue yendo por el bancal y en un lugar que está más bien en el centro, en el centro, pero hacia el extremo, hacia la parte izquierda, ve, está la hierba un poco más crecida y ve un sapo, un sapo enorme. Pero el sapo tenía una vida, estaba rebosante de vida y hermosísimo. Tiene una estatura más grande, tanto de alto como de largo, que un sapo normal. Y, como digo, él está regando el huerto y todo eso está floreciendo y está tomando vida, está tomando vida, todo ese huerto. Otra persona, otro sueño de otra mujer, una mujer de edad más avanzada, entre 50 y 60. Dice, en una habitación había un grato negro con las patas en la pared y con los ojos rojos, rojos, rojos. Y yo estaba en otra parte de la habitación y el gato me miraba fijamente y yo estaba terriblemente asustada. Aún le voy a leer alguno más. Este también es de una mujer de entre 40 y 50. Ella dice que la habían cogido los grupos terroristas. Y que entonces ella estaba en un sitio donde había mucha gente y ella quería retirar de allí a sus hijos que estaban allí con ella. Los quería retirar. Y se sentía como muy preocupada. La emoción que está presente en el sueño es una preocupación muy grande. Pero luego el sueño sigue y dice que está en una habitación y que había como una especie de tierra. Y que ella intenta limpiar aquella habitación porque ella la había visto antes limpia. El sueño tiene otra parte. Todo es el mismo sueño pero tiene como tres partes. Que había quedado con una serie de gente a una hora. Pero le retenía a alguien. No podía estar allí a esa hora. No podía estar. Quería pero no podía. Algo le retenía para poder llegar a estar a la hora que había quedado. Estas son las tres partes de este sueño. Sueño de un señor de entre 40 y 50. Cada sueño es de una persona distinta. Todos los sueños queridos son de personas distintas. Este sueño. Un señor que dice que está como en una urbanización. Y hay que ponerle una serie de gente. Y entonces empieza a correr. Pero lleva unos hilos. Una especie de hilos como metálicos. Como si fueran hilos de la luz. De la luz eléctrica. Que los lleva atados en las piernas. Un poco más arriba. Digamos por los tobillos. Él corre, corre, corre. Y al final logra soltarse de esos hilos. La luz logra soltarse. Este dice. Es también de una persona de entre 30 y una mujer. Entre 30 y 35 años. Dice. Estaba sumergida debajo de una piscina. Y aparecen como en la pared de la piscina. De una pared. Pero debajo del agua. Aparece la palabra adiós. Ese es el sueño. Bien. ¿Por qué he querido leerle todos estos sueños? Que como digo, aún tengo más. Pero no quiero cansarles. No quiero cansarles. ¿Por qué les he leído todos estos sueños? Por una razón. Para ver. Para preguntarles. Para que ustedes se pregunten. ¿Qué sensación tienen ahora mismo? Cuando han escuchado estos sueños. ¿Qué sensación les ha quedado? Quiero que encuentren un par de palabras o tres para describir cada uno de los que está viendo este vídeo la sensación que le ha quedado dentro de ellos al escuchar estos sueños. ¿Eh? ¿Eh? Si es posible, es posible que les haya quedado la sensación y decir, bueno, qué raro, qué cosas más raras, qué cosas más enigmáticas, qué cosas tan extrañas. Esto parece en galimatías, parece en acertijos, parece en algo que no se puede entender. Y en realidad, si han tenido esa sensación, no lo sé, en realidad están en lo cierto. Están en lo cierto. Porque evidentemente el sueño expresa algo en un lenguaje un tanto enigmático, un tanto misterioso. Un lenguaje con una serie de incógnitas que hay que despejar, en un código que hay que traducir, que hay que saber leer. Entonces, fíjese, fíjese una cosa, cuando los sueños, fíjese que se producen dormidos. Es muy importante eso, ¿no? Esto no es un producto de nuestra mente que se produzca a las 12 del día cuando estamos, no sé, tomando un café, o cuando vamos en el coche, o cuando vamos andando por la calle, o cuando estamos sentados en un banco. No. Y se produce por la noche. ¿Qué ocurre por la noche? Porque por la noche hemos cortado, ha cesado nuestra relación con el mundo de una forma activa. Es decir, el señor que trabaja en una oficina no está en la oficina, el señor que trabaja de taxista no está con su taxi, el señor que trabaja con un ordenador no está con el ordenador, y el ministro que está dando una conferencia y grabándole por televisión no está dando la conferencia o no está dando esos, digamos, anuncios políticos, y no lo están grabando para salir en la televisión. ¿Qué están haciendo todos ellos? Están dormidos. Ha cesado la actividad consciente de nuestra mente. Ha cesado nuestra percepción. Ha cesado nuestros sentidos. La vista, el oído, la sensibilidad, el tacto, el gusto, todo eso ha cesado. Una persona puede en un sueño estar comiendo y tener así la sensación como del sabor que tiene esa comida, pero ni está comiendo, ni está en el restaurante, ni está rodeado de gente, ni está en el sitio ese que él ve en el sueño, que es un restaurante, pongamos por caso que tiene una lámpara muy bonita y unas mesas muy adornadas con unos jarrones, etcétera, etcétera. No, no está ahí. Por tanto, en el sueño hemos cortado toda relación con ese mundo que en la vigilia, en el despertar, cuando estamos despiertos, estamos en relación con él. Ese mundo, ese mundo de la vigilia, del despertar, del tras despiertos, está regido por ese mundo consciente, está regido por el proceso secundario que siempre está en contacto con la realidad del mundo, la realidad de las cosas, la realidad de la cultura, la realidad de las reglas sociales, etcétera, etcétera. Todo eso ha cesado. Ese mundo es un mundo de racionalidad. Nos regimos por una racionalidad. Cuando uno va a hacer una gestión, imagínese ustedes a un ayuntamiento, lo digo porque me ha venido a la cabeza un señor que esta mañana me preguntaba dónde podía hacer una fotocopia de su carné porque iba al ayuntamiento a renovarse el carné. Y yo le he dicho, sabía un sitio, y le dije, mire, pues además estaba ya al lado, casi al lado de donde él estaba, solo que él no sabía que estaba. Bueno, pues este señor estaba en ese acto de renovarse el carné, estaba en relación con un montón de cosas, de la cultura, de las instituciones, de las reglas del juego, pero si lo hubiera soñado, si el subí lo hubiera soñado, evidentemente ni estaría en ese lugar donde hacían las fotografías, se quería hacer una fotografía, etcétera, etcétera. Él había estado en su cama, dormido, o en un sofá, o en algún sitio, no hubiera podido estar dormido. Otra cosa. Fíjese, una cosa muy importante. Cuando tenemos un sueño, normalmente decimos, ¡ay, qué cosa más rara he soñado! A lo mejor decimos a alguien, muchas veces no nos acordamos, eso ya lo diré después, pero decimos, ¡qué cosa más rara! Y lo decimos así como que aquello que hemos soñado no tiene nada que ver con nosotros. No. Mire, el sueño, exprese lo que exprese, tenga el argumento que tenga, sea el argumento más raro del mundo, como alguno de los que le he dicho. Imagínese ese del gato, un gato que está agarrado a la pared, vuelta a la cabeza así, y mirando a esta señora, la que ha tenido el sueño, con unos ojos rojos, rojos, que parecían dos bolas de fuego. Lo mismo la señora podía decir, ¡ah, vaya sueño que he tenido! Un gato rojo, si yo no tengo ningún gato, si yo no... Si los gatos no tienen los ojos así como dos bolas de fuego, etc. No, era el gato era negro, ahora que recuerdo, el gato era negro. Y la señora puede decir, bueno, ¡qué tontería! Esto es lo que solo hemos dicho, pero ojo, porque todo sueño tiene que ver con, tiene que ver totalmente con la persona que lo ha soñado. Tenga el argumento que tenga. Lo que ocurre es que los sueños están hechos en un determinado lenguaje, están hechos en un determinado código, y hay que saber interpretarlo. Como cualquier otro código, imagínese que se encuentra un manuscrito de hace 10.000 años, en escritura cuneiforme, por ejemplo, de los sumerios o de los babilonios, etc. Y entonces resulta que alguien, vamos a pedir que alguien que sepa descifrar ese código, esa escritura, lo traduzca a un lenguaje que nosotros podamos entender ahora. Porque visto aquello así, nos pasa como en el sueño. Uno ve aquellos garabatos y dice, vaya tontería, esto va. Y no le haría ni caso, lo tiraría. Y bueno, pues aquí alguien que ha hecho unos garabatos. Pero eso pasaría igualmente a gente de otro, pongamos de otra galaxia, que cogiera este mismo cuaderno que yo tengo en la mano, y diera mi letra, y suponiendo que ellos tuvieran una forma de comunicación muy diferente a esta, por ejemplo, telepática, y esto ya no lo usaron desde hace milenios, y que vaya, vaya, vaya tontería, aquí hay muchos, muchos trazos de bolígrafo, como ellos, como ellos dijeran, ¿no? O sea que, cuando ustedes quieran, por muy raro que sea un sueño, piensen, qué relación puede tener con ustedes, con su vida, y aunque esté en un código secreto, y un tanto oculto, intenten relacionarlo con cosas de su vida, y con cosas que están viviendo, viviendo en ese momento, con cosas que suelen ser cosas intensas, cosas que tienen afectos importantes, representaciones importantes, ideas importantes. Este es un poco el camino para llegar a poder interpretar un sueño. Un sueño nos plantea muchas cosas. Un sueño nos plantea, fíjese, yo me maravillo con los sueños, porque me pregunto, me pregunto, y me pregunto, y me pregunto, por eso quiero hacer una segunda parte de este sueño, porque quiero seguir, he dedicado ahora unos días, en los ratos que podía, a reflexionar sobre este tema, sobre este tema. Y es tal el misterio, es tal las incógnitas, son tal los interrogantes, la curiosidad que me crean los sueños, por saber, por saber y conocer, que quiero dedicarle, por lo menos otras dos semanas, a pensar los ratos que pueda, en esto, y ofrecerles un segundo vídeo, que quiero que sea como que tenga una mayor profundidad, como que dé una explicación, a cosas que hoy, que en este vídeo, les estoy como diciendo, pero que todavía no les estoy dando una explicación suficiente, y en ese otro vídeo, quiero dárselas un poco más, con más profundidad. Y yo necesito también, un poco de más tiempo para hacer esa reflexión. Además, en este segundo vídeo, voy a hablarles, mucho más que hoy, porque hoy, solamente lo voy a tocar superficialmente, de la gran obra de Freud, de 1900, 1901, La interpretación de los sueños, una obra voluminosa, que Freud escribió, y que yo diría que es una obra ya profundamente psicoanalítica, en la que Freud ya habla de muchas cosas que habló de ella durante toda su vida, por ejemplo, del inconsciente, la primera teoría del aparato psíquico que él tiene, el inconsciente, el inconsciente, el inconsciente y el inconsciente, habla de toda la parte infantil, de la censura, de la represión, etc. De alguna forma, ahí ya nos muestra, lo que iba a ser, a lo largo de su vida, un esquema fundamental de su teoría psicológica. Bien, eso lo haré en este segundo vídeo. Pero, de entrada, de entrada, me quedo maravillado, de qué es la mente. Porque fíjese, si nuestra mente, fuera del proceso secundario, habiendo apartado el proceso, dejándolo aparte, porque ya no estamos despiertos, es capaz de tener semejantes producciones, semejante lenguaje, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Porque, claro, podemos construir una idea de nuestra mente, partiendo de la mente consciente. Por ejemplo, de lo que pasa en nuestra mente cuando estamos por la calle, viendo los árboles, viendo la gente, etc. Podemos tener una idea en nuestra mente de aquellos procesos que tienen que ver, de qué pasa cuando estamos estudiando, cuando estamos atendiendo a un niño, cuando estamos haciendo el amor, cuando estamos, no sé, etc. Pero es que aquí estamos en otro mundo. Y teniendo en cuenta este mundo, teniendo en cuenta esas producciones de nuestra mente dormido, entonces, tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Qué es nuestra mente? si es capaz de producir todo eso en estado dormido y habiendo eliminado todo ese mundo del estar despierto, de la vigilia. ¿Qué es nuestra mente? ¿Qué es nuestra mente? ¿Por qué? Porque, ojo, lo que produce nuestra mente no es algo absurdo. No, en absoluto, en absoluto. Es algo que tiene todo el sentido del mundo, que tiene coherencia, que está integrado y que tiene un gran sentido en relación a un montón de sentimientos, de hechos, de afectos, de representación de nuestra vida presente, conectada, conectado, nuestro presente con nuestro pasado, incluso con nuestro futuro. Es decir, por ejemplo, esta es una idea que Freud tiene en la interpretación, él dice, viene a decir más o menos, lo digo con mis palabras, algo así como que, algunos problemas conscientes, digamos, conectan, conectan con el verdadero sentido de la solución, que él dice que es el deseo, Freud dice, Freud dice que todo sueño es una realización de deseos, de deseos. No voy a entrar ahora en esto, aunque quizá me dé algo ahora después, sobre si yo estoy de acuerdo con Freud y con eso, pero él dice exactamente eso, dice que todos los sueños son una realización, dice todos, sin excluir ninguno, una realización de deseos. Eso es lo que dice Freud. Y también dice eso, que hay un problema consciente, un problema consciente, por ejemplo, a ver, voy a decirle, de los que les he dicho, por ejemplo, pondría, el primero, el primero de esta persona, de esta joven, de esta, bueno, joven, entre 30 y 40 años, que sale de, sale de un lugar en el coche con otra persona, es una persona, por decirlo, su pareja, vamos a llamarle así, y se da cuenta que esta persona le lleva a un lugar más oscuro y que allí quiere matarla, quiere matarla, y entonces ella sale del coche y grita a la guarecir, pero la guarecir no le hace, no le hace ningún caso. Como se dan cuenta, bueno, se me ha ido un poco santo al cielo, pero voy a seguir como pueda. Como se dan cuenta, este sueño, bueno, ni sale ella con el coche, en ese sentido, ni ha pasado nada, no ha pasado nada, nada, que objetivamente sea como el sueño, pero sí que están pasando un montón de cosas en su vida, un montón de cosas, que tienen que ver con el sueño, lo que pasa es que el sueño lo expresa, en el lenguaje onírico, en el lenguaje de los sueños, porque los sueños tienen un lenguaje, es como si estuviéramos en otro universo, en otro lugar, con otro tipo de mente, con otro lenguaje, con otras incógnitas, con otras preguntas, como con otra vida, es como una segunda vida, ¿no? Mire, generalmente, esto ya lo decía Freud, hasta la saciedad, generalmente, todos aquellos productos de nuestra vida, que no tienen así como mucha raciocinación, y mucha coherencia racional, y de lógica racional, generalmente, los quitamos, no los quitamos del medio, bueno, esto son algo así como tonterías, menos mal, menos mal, que vino el psicoanálisis, que vino el psicoanálisis, a coger toda esa especie de producto de desecho, algo así, el producto de desecho, que nosotros tiramos al cubo de la basura, y recogió todo eso y dijo, hombre, si tenemos aquí un tesoro, y lo estamos tirando a la basura, bueno, pues eso es lo que hacemos, que tiramos el tesoro de los sueños, de nuestros sueños, a la basura, porque si supiéramos interpretar los sueños, sabríamos muchas cosas de nuestra vida, que de otra manera nunca vamos a saber, o las vamos a saber de una forma poco clara, mientras que los sueños, si se saben interpretar, a veces son nítidos, claros, no se están, mire, hoy mismo me ha contado uno se llama un sueño, que aparentemente, aparentemente, no lo he dicho aquí, aparentemente, no tenía nada que ver con lo que el sueño significaba, era un sueño, era un sueño que luego, cuando esta persona, cuando esta señora, ha empezado a hablar, de cosas que le habían pasado estos días, ha sido cuando, poco a poco, relacionando el sueño, no el sueño en su literalidad, en su aspecto externo, en su, digamos, en lo que es la parte, a ver, la forma del sueño, el contenido manifiesto, como diría Freud el sueño, sino en la esencia del sueño, en la esencia del sueño, entonces, y en relación con aquello, que esta mujer ha dicho sobre su vida, una serie de cosas de las que he hablado, de su familia, de la familia de sus padres, de la familia de sus hijos, de su familia, entonces, hemos podido darnos cuenta, de un aspecto importantísimo, de su vida, pero capital, de su vida, que aparentemente, no tenía nada que ver con el sueño, pero, pero que estaba en el sueño, de una forma oculta, es como si estuviera detrás, de unas bambolinas, de unas cortinas, como si estuviera, y no lo pudiéramos ver, la mente, la mente, tiene capacidad de construir, la mente, dormido, la mente, en el proceso del sueño, construye, es como si un arquitecto, mientras está dormido, nos hiciera una catedral, nos construyera un edificio, una casa, o un ingeniero, nos hiciera una, que diría yo, pues una, un ingeniero, nos hiciera una máquina, de grabar, superior a todas las que hay ahora, y diré, bueno, pero como este señor, hace estas cosas dormido, ¿no? Bueno, con nuestra mente, fíjese, como coge, y, afectos, afectos intensos, ideas intensas, acontecimientos de nuestra vida, importantes, que son del presente, pero que conectan con el pasado, puede, puede realmente, coger todo eso, armarlo, como dirían los argentinos, la palabra armar, se usa mucho por ahí, y, construir, algo, que tiene que ver, profundo, con cosas muy importantes, de nuestras, y que tiene, un sentido, total sentido, ¿eh? ¿Qué capacidad tiene esa mente, ¿no? Claro, podríamos decirle, a los neurólogos, yo creo que si, vamos avanzando, en el conocimiento, en la mente, habrá que unir, habrá que unir, habrá que hacer una cosa, pluridisciplinar, por ejemplo, la neurología, la neurología, puede, realmente, ofrecer, aspectos, aspectos, digamos, a través de la imagen, etc., podrá ofrecer aspectos, del cerebro, cuando soñamos, y eso notará, una cierta idea, de algunas cosas, pero la, la neurología, solo, no va a dar, el sentido de los sueños, eso que lo sepan, los neurólogos, de ninguna manera, no, por una razón, porque el psicoanálisis, que tiene ya, más de un, desde la interpretación, de los sueños, que fue en 1900, 1901, hasta ahora, pues fíjense ustedes, los años que han pasado, han pasado ya, más de un siglo, y, los psicoanalistas, han estado, hemos estado, estamos, trabajando sobre esto, y hemos hecho avances, espectaculares, a base, de un estudio, concienzudo, que algunos dicen, que no es un estudio, científico, no es que no sea, un estudio científico, lo que pasa, es que no es, no es que no sea, científico, sino que no utiliza, el método científico, si por científico, entendemos, aquello que utiliza, el método que utiliza, la física, entonces, no es científico, pero, si es científico, en el sentido, de que es, un estudio, para saber, las causas, de algo, ¿eh? El psicoanalisis, ha hecho, un avance, espectacular, en este sentido, otra cosa, fíjese, que, en el sueño, la memoria, la memoria, fíjese, como, montones de, digamos, de, de, digamos, de cosas, que hemos memorizado, que están ahí, en nuestra memoria, por ejemplo, mire, el otro día, tuve yo un sueño, en el que aparecía, una persona, otro colega, que, por desgracia, murió, era un, un maestro mío, y yo lo veía vivo, y estaba hablando con él, fíjese, como, el sueño, no utiliza, el proceso secundario, en el proceso secundario, en el proceso lógico, racional, tenemos en cuenta, el tiempo, el espacio, no, no estamos, no tratamos, a una persona muerta, como si estuviera, vio, en el sueño, sí, en el sueño, estaba hablando, tranquilamente, y estamos tratando, sobre un problema, importante, el sueño, elimina, elimina, esos procesos lógicos, esos procesos racionales, para, para trabajar, como dice, por hoy, a, 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 a base de, con desanción, con des, con des, a ver si lo de, condensación, y desplazamiento, esto ya lo explicaré, mejor, en el próximo día, y, esto es un poco, otro problema, el problema de memoria, como todos esos trozos, todos esos restos, de memoria, de cosas que hemos vivido, que hemos sentido, que hemos visto, que hemos oído, nosotros, el sueño, las expresa, las expresa, de una determinada manera, como ahí tenemos, la memoria, inconsciente, el sueño, también puede expresar angustia, angustia, un sueño, que no he leído, de una, chica muy joven, era algo así, era algo así, como que, ella se sentía, muy angustiada, era un sueño, muy cortito, ella se sentía, muy angustiada, ante, ante la idea, de algo, que no pudiera solucionar, que se le presentara algo, que no pudiera solucionar, bueno, porque sé que el sueño, es tan cortito, pues cuando, me lo contó este sueño, y la chica, pues una chica, muy jovencita, estaba allí, yo, la miraba, y sabiendo, todo lo que sabía de ella, hasta ese momento, he pensado, vamos, es que el sueño, sintetiza, condensa, en nada, lo que es la realidad, de esta mujer, era precioso el sueño, el sueño, me había dicho, en pocas palabras, lo que yo había tardado, una serie de sesiones, en tener, un poco claro, de esa mujer, y el sueño, me lo estaba poniendo, en bandeja, en bandeja, así, mira, este es mi problema, esta es mi angustia, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me queda, problema, esto es lo que tengo, que solucionar, esto, si tengo esto, no puedo, no puedo, no puedo ir por la vida, se estía muy angustiada, por cualquier situación, que le produjera, como que ella no tuviera armas, para solucionarla, otra cosa, el sueño, el sueño, no es solo, el sueño no expresa los deseos, así de una forma, como sin resistencia, no, en el sueño, también hay resistencia, en el sueño, también está el problema, lo mismo que, lo mismo que hay personas, lo mismo que hay personas, que tarda mucho tiempo, en hablarte de algo, por ejemplo, estoy pensando, en una persona concreta, que ahora me está hablando, de cosas, que, me ha estado ocultando, mucho tiempo, y ahora, está hablando de ella, pero, yo intuía, que había algo, de lo que no hablaba, y de hecho, en algún momento, había, me había dicho algo, como para que él pudiera, sincerarse, o pudiera, pero, sus resistencias, todavía eran tan profundas, que yo, no debía, teniendo en cuenta, la técnica psicoanalítica, no debía romper, de forma borusca, las cosas, tenían que avanzar más, para que llegara un momento, en que de una forma más, digamos, más natural, que fuera más pre-consciente, que estuviera más en la conciencia, él pudiera hablar, claramente, que las resistencias, esas se vencieran, para poder hablar, de esto, que ahora, me está hablando, que son todo, repito, aspecto, que tiene que ver, con la sexualidad. Otra cosa, los sueños, tienen soñar, soñando, tenemos una capacidad simbólica, enorme, todos son símbolos, todos son símbolos, el lenguaje onírico, es un lenguaje simbólico, todo está expresado, de forma simbólica, por ejemplo, el gato, ese gato, que está pegado a la pared, con las manos, así mirando, con los ojos rojos, con los ojos rojos, y los ojos, como si fueran, dos balas de fuego, es un símbolo, ¿qué querrá decir, ese gato, en relación, a la vida, de esa mujer? Es un símbolo, ¿símbolo de qué? ¿símbolo de qué? Pues yo se lo puedo decir, porque el sueño, lo podemos descifrar, ayudado, por, todo lo que sabemos, de ese paciente, o todo lo que podemos saber, y también, por las asociaciones, que ese paciente, va a poder ir haciendo, en torno a ese sueño, es verdad, que tenemos, como una teoría, de los sueños, y aplicamos esa teoría, pero con ese paciente, concreto, ese paciente concreto, nosotros le pedimos, que asocie con los sueños, bueno, pero usted, ¿qué cree que tiene? ¿con qué tendrá que ver esto, en su vida? Y como me decía, hoy mismo, una persona, ha empezado a hablar, y hablando de la familia, de la familia de sus padres, y de su propia familia, hemos llegado, a saber, qué quería decir su sueño, que no tenía, aparentemente, no tenía, nada que ver con eso, solo aparentemente, solo aparentemente, pero tenía un sentido, que era así como la esencia, que sí que tenía que ver con eso, entonces, estamos utilizando los sueños símbolos, tenemos que saber el lenguaje, tenemos que saber leer el lenguaje de los símbolos, como he dicho, normalmente, los sueños, son provocados, por alguna situación, del día anterior, o de muy recientemente, que ha conectado, con una parte de nuestro inconsciente, bueno, sí, mire, una cosa, un sueño, una persona, me hablaba de una película, que había visto, era una película, de, de un grupo, de negros, de Estados Unidos, que, que eran muy religiosos, y que estaban en una iglesia, en una iglesia, y que expresaban, muy claramente, en esa, su religiosidad, y su fe, y a partir de eso, él tuvo un sueño, pues tuvo un sueño, en el que hablaba con una persona, sobre la, la, la religión, esa película, fue la que provocó, provocó, una serie de interrogantes, que él tenía, o que él tiene, sobre el hecho religioso, y que, en esa, en ese sueño, él hablaba con otra persona, que no es creyente, que no es creyente, y que, en esa conversación, con esa persona, él intentaba, por así decirlo, eh, mhm, aclarar sus dudas, porque, a él, lo que, lo que viendo la película, me decía, era como que, le, le, le entusiasmaba, la, 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 la sinceridad, con la que ella persona, expresaba lo que sentía, ¿no? Y él, eso, ahí tenía, tenía una serie de dudas, y de, de cosas, que no eran así, que le dejaron ahí, en el alma, le dejaron como, una sensación de algo, que él había sentido muchas veces, que era una preocupación de su vida, que tenía afectos, y representaciones, e ideas importantes, y que, eso se traduce en un sueño, por tanto, los sueños suelen tener que ver, suelen tener lo que se llama, los restos diurnos, precursores, antecedentes, de la vida, de cosas, que conectan, con experiencias, presentes, y conectadas, con el pasado, de nuestra vida, y bueno, y como les he dicho antes, los sueños necesitan interpretación, pero, esto, lo hacemos, con otro idioma, cuando, si yo, si alguien me habla, en el lenguaje que se hable, no sé qué lenguaje, por ejemplo, en Azerbaiyán, pues, yo, no voy a entender nada, necesitaría a alguien, que sepa, esa lengua, y que me la traduzca, al español, o a otra lengua que yo sepa, para poder saber, lo que me está diciendo, ese señor, que es de Azerbaiyán, y yo, porque si no entiendo nada, estamos, cogiendo, los códigos, de una lengua, esos, esos símbolos de la lengua, las palabras son como símbolo, se refieren, a cosas concretas, o a situaciones, etcétera, que hemos condensado, que hemos condensado, en una palabra, y entonces, ese señor, me traducirá a mí, eso, a mi lengua, y entonces, yo podré, con los, con los significantes, con los significados, de mi lengua, podré entenderlo, los significantes y significados, de mi lengua, podré entenderlo, pero si no, no entenderé nada, fíjese, miren, un sueño que les he dicho, el sueño, de los pisos, de los, de los pisos, que tenían, el techo muy alto, les he dicho, que habían dos sueños, uno, separado del otro, como, dos meses, dos meses y medio, de la misma persona, y, estos sueños, que eran, el primero, tres habitaciones, en la parte derecha, y tres en la parte izquierda, en los tres primeros sueños, eran habitaciones, que estaban como desastradas, como, por arreglar, pero nada más, nada más, en los segundos, en el segundo sueño, de la misma persona, que también había, en tres habitaciones, pero, inmensas, en el primer sueño, he dicho, que había como escombros, y una especie de canguros, en el segundo, en la segunda habitación, todo esto, en la parte izquierda, había, como, una habitación, que ya estaba, algo un poquito más arreglada, y en una parte, había un tocador, con una chica joven, que estaba allí arreglándose, y entonces, este señor le pregunta, ay, pero tú, ¿qué haces de aquí? y la chica le dice, no, yo vivo aquí, y la chica le dice, no, pero si usted quiere, como si ella pensara, que este es un niño, si quiere, yo me voy, no, no, no hace falta de que te vayas, quédate, 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 la tercera habitación, era también enorme, y estaba limpia, estaba bien, no tenía mueble, ni tenía nada, pero estaba bien, claro, este señor, ustedes, ustedes han escuchado, este señor, imagínese que esto, solo contar este señor a ustedes, ¿qué pensarían? pues, mire, cuando uno, coge esto, y, tiene un montón de datos, de la historia de esa persona, de la historia, que yo he tomado, evidentemente, en las sesiones, que hago con este señor, ¿eh? Entonces, y además, pidiéndole a él que asocie con todo esto, y además, utilizando toda la teoría, toda la experiencia, y toda la interpretación, que ya se ha producido, sobre muchos sueños, entonces, podemos aproximarnos, e incluso podemos interpretar bien, esos sueños, y ese lenguaje oculto, pasa, traducido, traducido, a la vida, a la vida real, de esta persona, hace, que esta persona, pueda, dar un salto, en su vida, pueda cambiar, pueda progresar, ¿por qué? Porque le hemos ofrecido, la posibilidad, de tener un conocimiento, de él mismo, que va a ayudarle, a cambiar, la vida, de ese mismo día, mire, por ejemplo, fíjese, ustedes le he dicho, que había habitaciones, en la parte derecha, habitaciones a la parte derecha, ¿por qué? Mire, las habitaciones, en la parte izquierda, ¿por qué necesita, elaborar un segundo sueño, del mismo piso, pero solo, de la parte izquierda, él dice, que la parte izquierda, le daba mucho miedo, y fíjese, que curiosidad, en su, terapia, están apareciendo, él, ha, ha tenido un montón, de resistencia, de hablar, de una serie, de cosas de su vida, cosas de su vida, que tienen que ver, sobre todo, con, yo diría así, con sexualidad, fratística, acaso, experiencias, de mucha angustia, de mucha angustia, experiencias, digamos, de, a ver, como le diría, donde él, ha tenido una imagen, de sí mismo, muy mala, muy mala, muy mala, y, todo eso, él ha, lo ha ocultado, hasta cierto punto, ha ocultado cosas, muy importantes, no se atrevía, ¿por qué? porque le daba, mucha, mucha, mucha vergüenza, la terapia, ha ido avanzando, ha ido venciendo, una serie de resistencias, la persona, ahora tiene más valentía, para ser sincera, para enfrentarse con el mismo, para mirarse al espejo, y entonces, es cuando un día viene a la señora, y me dice, mire, hoy quiero hablarle, de un problema, que hasta ahora, no le ha hablado nada, que es esto, y me habla de un problema, y ese problema, que es un problema, muy concreto, nos lleva, a otras muchas cosas, que están en esa misma línea, de toda su vida, de toda su vida, del presente, pero también de su pasado, que han sido, esenciales, pero esenciales, es decir, núcleo, núcleo, de su vida, y eso, que estamos trabajando, que estamos trabajando, es expresado, en el segundo sueño, porque él le daba miedo, la parte izquierda, esos canguros, y ese escombro, significa todo aquello, que hay de oscuro en él, todo aquello, que hay como de extraño, de eso, pues de escombro, de escombro, de escombro, como materiales, cosas que han sido fruto, de un derrumbe, de una especie de derrumbe, en su vida, que ha sucedido, durante muchos años, la segunda habitación, donde está la chica, habla de aspectos, que tienen que ver, con el sexo, y con todo aquello, que ha pasado en su vida, en ese aspecto, que ha sido cosas, muy importantes, la tercera, es una habitación, es la habitación, de la esperanza, de la esperanza, esto no me lo estoy inventando, esto, en el sueño, lo hemos ido trabajando, durante varios días, hemos ido hablando, de todo esto, hemos ido profundizando, en su vida, en relación al sueño, en el sueño, en relación a su vida, y esa es la habitación, de la esperanza, ahí hay que poner algo, hay que poner cosas, hay que poner muebles, hay que construir algo nuevo, él quiere hacer algo en su vida, quiere quitarse el miedo, y por eso, una vez vencida la resistencia, ha podido hablar, de la parte izquierda, de las habitaciones, que le daban tanto miedo, porque para él, era una vergüenza, enorme, enorme, poder hablar, de esos aspectos de su vida, le avergonzaba, terriblemente, bueno, lo voy a dejar aquí, hoy, espero que, que esto, yo, yo me conformaría, me conformaría, con que ustedes, a partir de ahora, empezaran a mirar los sueños, de otra manera, empezaran a preocuparse, de decirse, bueno, esto que significa, donde tendrá, que tendrá que ver conmigo, con mi vida, con mi presente, con mi pasado, que los utilicen, como un material, para su conocimiento, para su progreso, para su avance, y que puedan leer cosas, pueden ustedes leer, es un texto largo, pero pueden leerlo, poquito a poco, la interpretación, de los sueños, de Freud, como digo, él escribió, 1900, 1901, y poder realmente, ir avanzando, y, si, ustedes, necesitan, y se dan cuenta, que solo no pueden, bueno, pues acudan a una terapia, acuden a una terapia, con un psicoanalista, experto, que les ayude, en su vida, y por tanto, que también les va a ayudar, a, a la interpretación, hay otras terapias, que todo esto, bueno, para ellas, es, eso, escombro, es escombro, es basura, es el cubo de la basura, y ni siquiera, lo nombra, ni siquiera lo tiene en cuenta, para ellos, hay otras cosas, que, bueno, el psicoanálisis, no es otra cosa, el psicoanálisis, es el psicoanálisis, el psicoanálisis, es conocimiento, de lo más profundo, de nosotros mismos, de todo aquello, que en nuestra historia, y en nuestro devenir, hemos vivido, y hemos sentido, sea, lo que sea, nos guste, no nos guste, nos dé vergüenza, o nos plazca, o nos plazca, bien, pues nada más que decirle, que gracias a todos ustedes, a los suscriptores, una vez más les digo, y me excuso ante ustedes, mire, a veces me mandan ustedes, correos, yo no siempre puedo, responder a los correos, ni el día siguiente, ni el día que me lo escriben, a veces sí, pero a veces no, les pido que me den, una semana, yo en una semana, casi siempre contesto, a todos los correos, a veces contesto, en el mismo día, pero a veces, hay temporadas, días que no puedo, de ninguna forma, y otros días puedo, por tanto, tengan en cuenta esto, para no sentirse, como que yo no, hago casos, yo leo todos sus correos, a veces puedo también, tener un problema técnico, como he tenido estos días, en el blog, que gracias aquí a José Luis, que está aquí, detrás de la cámara, él ha solucionado, lo ha solucionado ahora mismo, hace un rato, que está aquí, en mi consulta, y he podido, tres correos, que ya había enviado un señor, no le habían llegado, y yo estaba un poco sufriendo, porque este señor, dirá, este señor pasa de mí, no, no paso, es que, es que, no llegaban, no le llegaban, porque había un problema técnico, que se ha solucionado, y ya, creo que le habría llegado, porque de los tres, solo había enviado uno, pero bueno, bueno, pues esto es lo que les, gracias, y hasta el próximo día, que hablaré, como digo, también, sobre todo, de, lo más profundo del sueño, y sobre todo, de la interpretación, de los sueños. y sobre todo, Gracias por ver el video.